Andrés Manuel López Obrador, estuve en el meeting de Tlatelolco, escuché con mucho detalle, con mucha atención tu intervención y me parece que es correcto que debemos cumplir los compromisos de campaña, no podemos fallarle a la gente, no podemos quedarnos cortos, las expectativas que el pueblo tiene sobre el gobierno que encabezará son enormes. Y en ese plano, con todo cariño y todo respeto, de corazón, de compañero, te quiero pedir, no se puede ser imparcial frente al saqueo, frente a la corrupción, frente a la destrucción, que el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco signifique. Pero pongamos que no estuviera plagado de corrupción, de destrucción, de muerte, ese proyecto. Pongamos que no fuera de secar el lago de Texcoco, el de Xochemilco, el de Zampango, que no vaya a ser un desastre para el Valle de México, pongamos eso. Solamente por el costo que ese proyecto representa, cuando las escuelas están cayendo, cuando la seguridad social está ahogada, cuando no se han construido viviendas para los trabajadores, cuando los caminos están hechos un desastre, solamente con esas razones, cuando se está planteando aumentar la edad, el apoyo a los adultos mayores de 65 a 68, diferente a lo que se ofreció en campaña, ¿cómo pudimos gastar esos miles de millones de pesos? ¿Cómo vamos a tirar el actual aeropuerto Benito Juárez Termilanes 1 y 2 de 70 años de inversiones? ¿Cómo vamos a tirar el aeropuerto militar de Santa Lucía, que representa muchísimo más los dos de lo que se ha invertido en el actual aeropuerto? ¿Y cómo vamos a convalidar la especulación y la destrucción bárbara que es ese aeropuerto, cuando tú mismo en campaña planteaste, está en el video Así Soy, que tu elección implicaba que se fuera atrás el aeropuerto en el lago Episcopo? A mí me parece que las presiones son enormes, eso es evidente, y es correcto que el pueblo resuelva, pero tú planteaste apoyar la opción de Santa Lucía, y esa debe ser la posición que se debe mantener. Hay que votar por la Santa, hay que votar por Santa Lucía, hay que convocar al pueblo con toda razón, con números, con argumentos, a decirle que es inaceptable el proyecto en el lago de Texcoco, porque es un proyecto de destrucción, de corrupción y de muerte, y porque no podemos darnos el lujo de gastar tantísimo dinero, sin contar lo que cada año costaría de mantenimiento, esa obra absolutamente irracional. Yo te pido, por lo tanto, compañero presidente electo, que volvamos a la posición abierta y clara de llamar a la gente a votar por Santa Lucía, y que honremos que a los adultos mayores se les va a dar un apoyo a partir de los 65 años de 1.500 pesos. Nosotros tenemos que resolverlo en la Cámara, es una responsabilidad exclusiva de la Cámara de Diputados, pero es muy importante el proyecto que va a enviar el gobierno de Peña, y donde el gobierno electo está también participando. Mando un abrazo.